¡Hey! ¿Qué pasa España? ¡Es un tío Capucha! ¡Yo estamos en un vídeo abriendo este cofre épico! Y bueno, vamos a abrir. ¡Oh! Es una máquina voladora que no voy a usar en mi vida, por Dios. A ver esto. Me gusta el botón este que tiene aquí. ¡Rayos! Está bien, pero ya lo podría mejorar. Bebé, no la uso, pero... Ah, sí, lo uso una baraja nueva. Que está súper guay la baraja. Luego se la dejo copiar. Bueno, la dejo ya, si la copiaré, si no, va a salir, o sea. A ver. Bien, bien, vaya a estar, ya la puedo mejorar. Aquí se viene una legendaria fijo. ¡Uy, por Dios! No lo puedo usar en la vida. Pero me han tocado muchos guardias. ¡Ah, que frío el rámpago! Una vez me tocó uno, pero no lo sabía usar. Mira, tengo 41.000. Me sobran 1.000 para mejorar y 40.000 para comprar una nueva. Ahora puedo comprarme esta, pero no. Bueno, yo quiero esta. Y también tengo 504 de oro para comprarme un cofre legendario. Así igual me toca esto para mejorarlo o algo. Le tengo que pillar a un amigo mío. Mira, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acabo todo. Aquí está. La única legendaria que tiene ese tronco lo tiene al 2. Le mataré. Acabaré con su sufrimiento. ¡Ah!